Hola, qué placer saludarlos aquí en TV Sur, Pérez Celedón, bienvenidos a esta entrevista especial hoy con un gran artista, una persona súper polifacética que ha hecho gran cantidad de cosas, hablamos de Don Gerardo Selva Godoy, bienvenido Don Gerardo, gracias por acompañarnos para hablar de un importante libro, una publicación que usted recientemente pues ha hecho y parte de toda esta trayectoria, ya 45 años de vivir en Pérez Celedón, de nacimiento nicaragüense, pero bueno, se considera como lo hemos hablado en otras oportunidades, más tico que cualquier otra persona, bienvenido Don Gerardo. Muchas gracias por tenerme aquí en este espacio. Don Gerardo, bueno, usted durante muchísimos años, decía 45 años, ya 4 décadas y media de vivir en Pérez Celedón, ha participado en un sinnúmero de concursos que le han permitido lograr muchos proyectos personales a través del arte, a través de la escritura, de la cinematografía, pero en esta oportunidad específicamente el Colegio de Costa Rica, pues le otorgó a usted un premio, cuéntenos de qué se trata. Bueno, se trata de un fondo extraordinario del Ministerio de Cultura del Colegio de Costa Rica para publicación y divulgación de obra literaria, y yo pues tenía mi, porque la oferta de este concurso apareció de repente, yo tenía mi libro listo, y pues salí favorecido con la beca, en realidad una beca, no tanto un premio, porque favorecidas salieron como unas 12 personas, tal vez, entre ellas otro colega de aquí de Pérez Celedón, Luis Enrique Arce, y entonces, pues en eso estamos ya divulgando, y esa es la razón, digamos, de esta entrevista, divulgar la novela para que se conozca y para que las personas la compren, a los que les gusta la lectura. Eso es sumamente importante, más ahora, don Gerardo, que mucha gente como que se ha ido y dejado un poco de lado la lectura visual, digamos, en libros propiamente se han acoplado mucho al sistema tecnológico, pero no hay nada más exquisito que sentarse con paciencia, una tarde lluviosa o debajo de un árbol y degustar de la lectura. Sí, sí, la lectura tiene muchos beneficios, o sea, la persona que lee bien le va a costar menos el estudio, porque va a tener mejor comprensión de lectura, con un libro, bueno, por ahí leí una vez que decía, hay dos formas de adquirir cultura, viajando y leyendo, y cuando uno, pues, no tiene el dinero para viajar, puede leer y puede transportarse a la China, a la Edad Media, a lugares, ¿verdad?, que uno no se imagina, y a la mente del escritor, que también es un mundo. Bueno, ¿cómo se titula el libro y de qué se trata, don Gerardo? La novela se llama El papiro de biblos y es la historia de un joven, Eugenio Baltodano, que tiene una experiencia mística cuando tiene un año de vida, él poco a poco va olvidando esa experiencia, pero le queda en el fondo de su corazón esa necesidad de encontrar la verdad, la verdad que se dice nos hará libres, y en ese recorrido de búsqueda se enamora de dos mujeres, se invierte en padre, enfrenta una guerra civil, y suceden un montón de cosas con un montón de personajes variopintos durante su vida. ¿Cuántas hojas comprende el libro? 283. O sea, es una novela llena, no es tan larga ni tan corta también, ¿verdad?, para el gusto de los lectores. Es una novela intermedia, yo ahorita estoy haciendo el audiolibro y creo que va a durar como ocho o nueve horas, lo que significa que si alguien leyera una hora diaria, la leería en nueve días. Ah, qué bueno, ¿y este audiolibro para cuándo estaría? No sé, pronto estará grabado, no sé si lo voy a subir en Amazon probablemente, y dicho sea de paso, en Amazon está la novela anterior mía del año pasado, que se llama Cuatro Mil Días y Veinte Segundos, la pueden encontrar en español y en inglés, en Amazon, en el formato de Kindle. Don Gerardo, el título del libro, le decía, es muy sencillo, pero a la hora de observarlo visualmente, capta la atención del lector. Cuénteme, ¿por qué Biblios con V, con Y, tal vez hay... Resulta que uno de los personajes es un hombre colombiano, que en Colombia entra a trabajar a la finca de unas personas de mucho dinero y se encuentra con una biblioteca, extensa biblioteca, él empieza a estudiar los libros que están en esa biblioteca, que es una biblioteca de tema místico, esotérico, espiritual, de todas las religiones y épocas. Él se ilustra durante 10 años y después escribe su propio libro, que él llama El Papiro de Biblios, y se declara profeta de ese libro. Esa es la razón del nombre. ¿Y por qué escribirlo con V y con Y? Para llamar más la atención. No, habría que preguntar al personaje, pero yo creo que en ningún momento él dijo, pero el que sabe la razón es el que escribió ese libro. Yo solo le puse a la novela el nombre del libro que el personaje escribe. Pero en realidad esas razones están escondidas en la mente del personaje. Ah, bueno, ¿de don Eugenio sería? No, de Rivera. Rivera, don Eugenio es el personaje principal y Rivera es el escritor del libro del Papiro de Biblios y ahí la forma en que se relacionan, pues habría que leer la novela. Bueno, también la portada es bastante mística, diría yo. Sí, vean la portada. La portada es una pintura de Edi Fernández, generaleño también. Él pinta lo que se llama, él dice que es realismo mágico, que no es surrealismo. Y resulta que Edi, me gusta mucho él cómo pinta. Yo a Edi también me presto sus pinturas cuando hice la película de Semanaú. Todas las pinturas que salen en la película son de Edi. Le dije, Edi, mira, préstame una de tus pinturas para la portada del libro, mandame posibilidades y me mandó una serie de pinturas y le dije, esta es la que me gusta. Y me dice, ¿y por qué? Bueno, tiene la escalera, que es el desarrollo espiritual, tiene el cambio de piel del personaje central, que es como ese cambio espiritual, él ve hacia el cielo. Luego tenemos aquí tres manos, las cuales tienen un libro, que sería el Papiro de Biblios, las reglas de la sociedad y la religión, el dinero también relacionado con la religión. Y aquí tenemos a un personaje que si se acercan bastante y lo ven, es un transexual, porque tiene, digamos, tiene pechos y también tiene pene. Ese es un personaje que aparece en la novela. Bueno, es interesante, incorporando muchas cosas que han pasado ahora, entonces, don Gerardo. Sí, en realidad la novela, uno de los ejes de la novela es un poco la sexualidad en los días de ahora, en donde se maneja todas las relaciones LGTB como cotidianas, no como algo, porque hoy día sabemos de que la sexualidad entre dos personas del mismo género no es ni ilegal, no es una enfermedad y tampoco es pecado hasta donde se sabe, sí, ni una enfermedad. Entonces, en el libro yo traté de poner a todas estas personas como personajes. En la novela no está tratada la sexualidad como algo ni sucio, ni feo, sino que como cotidiano, como cotidiano, exactamente. ¿En qué se inspiró, don Gerardo, para escribir la novela? Ve, yo originalmente quería escribir una novela que fuera un paralelo entre lo que es una religión y lo que es la espiritualidad. porque la diferencia entre estas dos cosas, una es que la religión es algo establecido, jerárquico, que tiene líderes, que tiene, ¿verdad?, todo un aparato económico que es muy público, ¿verdad?, que tiene situaciones que son espectáculo, las profesiones, las congregaciones en los estadios, ¿verdad?, las muestras externas de gente que le agarran convulsiones cuando van a un, ¿verdad? Y, por otro lado, la espiritualidad, que puede ser algo muy personal. Es la práctica del bien por sí mismo, es el desarrollo de la persona como ser humano, compasivo, como ser humano tolerante, como ser humano comprensivo y amoroso, sin necesidad de pertenecer a nada ni andar en proselitismo para tratar de ganar más adeptos, sino que una persona espiritual es una persona que comprende que los demás tienen derecho a pensar como quieran pensar, que tienen derecho y que uno también tiene ese derecho. Pero, básicamente, la espiritualidad es muy privada, la religión es muy pública. La espiritualidad no tiene jerarquía, la religión tiene jerarquía, ¿verdad? Entonces, en esos dos extremos están en la novela. Entonces, yo quería, primero, tratar ese tema dentro de una historia de ficción. Bueno, y hablando de ficción, le damos un fragmento, don Gerardo, para compartir con los televidentes y motivarlos también a que compren el libro. Está bien. El fragmento, si no tiene mucho sentido, es porque tiene un trasfondo anterior y uno posterior, ¿verdad? Así que simplemente van a recibir un pequeño sabor de la forma en la que te he escrito, ¿verdad? Adelante, don Gerardo. Dice así. Tirado en el suelo, un mendigo y un perro, ambos con el pelo largo y enmarañado, los dos sucios y malolientes, sus dientes careados, sus ojos hundidos por la deshidratación, las extremidades delgadas por el hambre, las costillas resaltando en su cuerpo desnudo, casi fuera de la piel. El hombre tenía una de sus piernas en carne viva, con llagas cubiertas de pus y sangre, las moscas rondando sus heridas, Eugenio no pudo evitar mirarlo. El hombre no pidió nada, dejó que el mal olor, sus heridas, el rojo de la sangre, el blanco y verde de la pus hablaran por él. El dolor de aquel hombre se manifestó lúcido, tan presente que sintió náusas y se sobrevino un vágido. Su estómago dio un vuelco y a punto de desmayarse tuvo que mirar hacia otro lado porque iba a vomitar. Tan baleante caminó alejándose. El arrepiento se puso de pie y fue tras él, renqueando, seguido por el perro. Mientras lo seguía muy de cerca, le susurraba, ¿te crees importante, verdad? ¿Crees que eres único? ¿Que no hay otro como tú? ¿Qué tan importante eres? Dímelo, ¿por qué eres importante? Eugenio quería alejarse. El olor del hombre se volvía insoportable. Aceleró el paso y cruzó una calle. Corrió hasta llegar a un callejón. El indigente se había quedado atrás y ahora gritaba. Se detuvo a tomar aire, a recuperar la conciencia, pero no lo logró. La imagen de las llagas, el olor, la voz del pordiosero y sus preguntas, aún en su mente, cayó al suelo. Bueno, con razón dice usted que hay que leer. Bueno, ahí nos dejó la duda por qué sería que Eugenio está hablando a esta persona y todo, pero a los televidentes hay que decirle, compren el libro entonces para que entiendan el relato de esta novela. Bueno, ya que usted menciona eso, quiero que sepan que está en la librería San Isidro, está en Trincheras y está en la asociación de escritores que está en la oficina en el complejo cultural. En esos tres lugares está el libro a la venta. El costo de 7 mil colones. 7 mil colones, sí. Y también, adicionalmente, si la persona no puede ir a alguna de esas librerías, también se envía a los lugares con un costo adicional. Sí, tengo una página web que se llama www.gerardoselva.com y ahí pueden darle un clic a más información y van a entrar directamente a mi WhatsApp. Súper práctico. Sí. Súper fácil ahora. Sí. Don Gerardo, ¿cuánto tardó en la escritura? Empecé en marzo cuando empezó la pandemia del 2020. El 31 de diciembre terminé el primer borrador que eran de 320 páginas. Entre el primero de enero y el primero de septiembre, por decir algo, le hicimos, o le hice, 12 revisiones. Y en ese trayecto me le volé 47 páginas. ¿Bastante? Sí. Porque uno, o yo, no sé si todo el mundo, tiendo a escribir más de lo necesario. Cuando estoy escribiendo, si lo estoy disfrutando, y después uno relee y se da cuenta que esto sobra, que esto lo repetí, que esto podría no estar, etcétera. Entonces uno va puliendo, cortando, y generalmente es más lo que se corta que lo que se agrega. La historia no sufre porque la historia ya está estructurada desde el inicio. Y ya con las relecturas y las reescrituras, lo que uno hace es limpiar básicamente y permitir que la historia fluya mejor. ¿Verdad? ¿Cuántos libros ha escrito ya usted, don Gerardo? Con este. Tengo cinco. El primero que fue en el 92 fue un libro sobre cerámica técnica de la cerámica precolombina. Se publicó con un fondo del quinto centenario porque es la forma en la que trabajaban los indígenas, la cerámica. Después escribí otro que se llama Pequeño Teatro para Pequeños, que tiene seis obras de teatro y que también salió durante la pandemia. Basado en la experiencia de 27 años en la Escuela del Valle, en la Escuela y Colegio del Valle. Ahí escribí muchas obras pero escogí seis para ponerlas en ese libro. Después hice otro de seis libros de cuentos, seis cuentos cortos, los cuales van desde 14 páginas a 35 páginas cada cuento. Ese también está publicado y también está en Amazon y también lo pueden comprar conmigo. después de ese libro de seis cuentos que se llama Licantropía, vino 4 mil días y 20 segundos que ya es una novela. ¿Verdad? Un poquito más corta que el Papiro de Biblios y después viene el Papiro de Biblios. Don Bernardo, este tipo de becas como la que usted obtuvo son muy importantes, ¿verdad? para ustedes como artistas. Claro que definitivamente porque son, verdad, es un levantón de hombro económico. En realidad, estos libros, además, para mí, lo económico no es tan importante, es más importante el hecho de que el Ministerio de Cultura a través del Colegio de Costa Rica está avalando la novela. De hecho, tiene todos los logos aquí del Colegio de Costa Rica, Ministerio de Cultura, 200 años, ¿verdad? Este, eso es como un sello de garantía. ¿Por qué? Porque la novela tiene que haber pasado por una curaduría. La novela tiene que haber sido revisada, es revisado uno como persona para ver qué seriedad y importancia tiene. Entonces, para mí, ese es en realidad el principal premio, ¿verdad? Eso es recibir un apoyo a ustedes como artistas. Sí, sí, sí. Sin lugar a dudas, porque cuesta a don Gerardo acceder a este tipo de becas. Si alguna persona que le gusta escribir, que está en este mundo, quisiera hacerlo, ¿qué es lo más importante que tiene que saber? Vea, aquí le voy a echar un piropo a Costa Rica. A mí me encanta el hecho que en este país, a diferencia de muchos otros países, usted llena los requisitos, los mete a competir y por sus méritos y sus requisitos usted obtiene lo que le van a dar. No tanto por patas o por, ¿verdad? O por quien lo conoce o por política. En el Ministerio de Cultura nadie sabe cuál es mi color político si es que lo tengo. ¿Verdad? Y piden los requisitos, piden el currículum, piden la novela, piden, por ejemplo, en la propuesta, yo puse que iba a ir a cinco lugares, ya estuve en Punta Arenas presentando el libro, voy a ir a San Ramón de Alajuela con los gastos pagados por la beca. Voy a presentarla en San José, en el Centro de Cultura Hispánica, en el Museo Rafael Ángel Calderón y aquí se presenta mañana jueves, no sé cuándo va a salir esta nota, pero en el SEC, en el Sindicato de Educadores Costarricenses. Entonces, eso también le da un respaldo porque el Ministerio quiere dar el dinero pero también quiere que se sepa y se conozca en lo que se está gastando ese dinero. Bueno, eso es importante porque es parte del proceso, no solamente la escritura, porque bueno, son muchas horas de trabajo, ya lo decía usted, en tiempo de pandemia, pero viene a dar un producto que también usted como escritor quiere que la gente lea, que la gente disfrute, ¿verdad? Y qué mejor forma que dándolo a conocer. Y le voy a tirar una, un adelanto que le va a encantar a usted y le va a encantar a todos los que están viendo en la televisión. Ah, qué bueno. La próxima novela que quiero escribir se llama Pérez 97. Pérez 97. Y quiero hacer un retrato de Pérez Celedón en los noventas, cuando había ferias agrícolas ganaderas y reinados de belleza, cuando, ¿por qué en esa época? Pues en esa época yo tenía 40 años y me comportaba como si tuviera 25, este, tenía el grupo de rock Los Cuchumbos, tocábamos en la expo y fue una época muy linda, era una época de auge. Pero más de una persona que está escuchando lo debe estar Sí, claro, tiene que acordarse cuando Los Cuchumbos tocábamos en la feria de la expo. Voy a tener que buscarlo porque si no, yo no, sinceramente nunca lo había escuchado pero me llama la atención, soy muy curiosa en esas cosas y me llamó la atención. Un día de a todos me encontré la foto del grupo de Los Cuchumbos tocando en la expo PZ y decía Expo 97, Expo PZ 97 y por eso me gustó el nombre para la siguiente novela. Ajá, ahora yo escribí un guión para película que se llama Pérez, Vida y Corazón, el mismo tema pero con la pandemia y como lo difícil que es encontrar dinero si hay alguien por ahí que tenga 40 mil dólares me avisan y hacemos la película. Entonces ahí tengo el guión y decidí novelizarlo, pasarlo a narrativa y ese es el proceso en el que estoy ahorita. Bastante ocupado usted, don Gerardo. Ay, yo no sé. En la escritura, la música, la artesanía, hace todo un poco. Música ya no hago y es en mi momento pero ya hace rato que ni toco la guitarra pero son cosas que quedan, grabé 4 discos con 40 canciones y la cerámica sí, continúo haciéndola y tengo estudiantes. Eso es muy importante por esa razón vuelvo a retomar el tema, don Gerardo, de que las personas de motivar a muchos artistas de acá para que también aprovechen estas oportunidades que les dan. Por ejemplo, en tiempo de pandemia lograr una beca como esta pues le vino a ayudar muchísimo porque usted decía bueno, tal vez no es el tema económico pero sí viene máximo que los artistas en este periodo que hemos estado por el COVID-19 ha sido muy complejo económicamente. sí, 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 pero siempre se puede y hay que hacer sacrificios o sea, entre dos de las máximas mías en esta vida es una, uno no lo puede tener todo. O sea, yo me he dedicado al arte pero he vivido una vida sencilla, no tengo carro, vivo en una casa muy sencillita y lo otro es que hay que hacer sacrificios. O sea, hay gente que cree que puede obtener muchas cosas sin sacrificar nada y hay que sacrificar cosas lo que pasa es que hay que sentarse a ver qué es lo que uno va a sacrificar. Bueno, y es que también usted ha recibido premios tal vez si recordamos algunos de estos, don Gerardo. Bueno, en el 2012 tuve el premio Aquileo Echeverría premio nacional y en el 2020 volví a recibir premio nacional Francisco Amigueti pero también digamos tengo obra cerámica en varios museos alrededor del mundo. Y hace muchas exposiciones también, ¿verdad? A nivel nacional. Ve, esa es otra que hay que ponerse a trabajar, buscar el lugar. Una de las ventajas de llegar a la edad mía ya, canoso, es de que el tiempo es el que ha demostrado y el que habla por uno. O sea, ahorita usted y yo estamos hablando aquí y no estamos inventando nada, estamos hablando sobre trabajo ya realizado, ¿verdad? Y usted sabe que aquí en Pérez Celedón yo fui director de cultura y fui 27 años profesor de la escuela y colegio del Valle. Yo tengo mucho que agradecerle al pueblo de Pérez Celedón, fui directivo del complejo cultural cuando todavía la municipalidad no lo tomaba y en la escuela del Valle ha sido mi laboratorio en lo que es dramaturgia. Es que esa es otra cosa, o sea, yo empecé a escribir novelas y la gente dice, bueno, pero este chavalo ¿de dónde empezó a escribir? Claro, yo tenía 20 años de estar escribiendo dramaturgia y cuando usted escribe teatro o escribe guión pues usted tiene que desarrollar personajes, usted tiene que desarrollar conflictos, tiene que resolver conflictos, que a la hora de llegar a la novela ya pues uno lo que cambia es un poco el formato y yo para eso me metí a cursos, llevé un curso con Aurelia Dobles, me leí libros de cómo escribir y luego también llevé cursos con una escritora cubana que ahorita vive en Canarias, Sonia Díaz, a quien le debo el 80% de lo que yo soy como escritor. Don Gerardo, ya para ir cerrando motivemos a la población para que adquiera este libro, para que lo llamen y lo apoyen también como artista. Pues sí, llamen y compren mi libro, pero yo quiero más que motivar a que compren el libro es decirle a la gente que hay muchas formas sanas, satisfactorias de hacer y de vivir que no necesariamente ocupan dinero, o sea, sentarse a escribir con un cuaderno y un papel y un lápiz no cuesta nada y la satisfacción que eso deja puede ser muy grande. Ahora, no va a ser de un día para otro, ¿verdad? Como ahorita otro de los que podrían llamarse premio es un libro que están sacando los hermanos Pucci, que es un libro de esos libros grandotes de sala con personajes costarricenses que se llama Pura Gente y me escogieron para estar en ese libro y en algún momento yo le dije, vea, si a mí alguien me dice de que yo tengo talento me enojo porque en realidad el talento ha sido lo que menos importa, ha sido el trabajo arduo, constante, perseverante, es la dedicación lo que a mí me ha llevado donde estoy y eso quiero que la gente lo sepa, o sea, por favor no me admiren por talentoso, si quieren admirarme admírenme por esforzado. Por trabajo. Así es. Don Gerardo, le agradecemos muchísimo la participación en esta entrevista para hablar todos los detalles de esta importante obra que ya salió publicada y que ya las personas pueden ir a adquirirla o adquirirla propiamente con usted. En la librería San Isidro de Trincheras y la Asociación de Escritores del Complejo. Y el contacto. El contacto sería en la página, la página www.gerardoselva.com Ahí todos los detalles para que adquieran este libro que ahí nos dejó un pequeño texto para inspirarnos y motivarnos a leer esta lectura. La conversábamos con Don Gerardo Selva Codoy, es un artista polifacético vecino de Pérez de León que compartió con nosotros esta bonita experiencia de su última novela que ha escrito y que quiere compartir con todos ustedes. Gracias por su compañía.